Mi nombre es Kimberly Ortiz, vengo de la Universidad Simón Bolívar de Colombia y estudio ingeniería comercial en la UNAP. En Chile, en Santiago primero, conocí los museos, fui a los cerros, Cerro San Cristóbal, conocí el jardín japonés, conocí el zoológico, pero lo que más me gustó de Chile fue su naturaleza. Ya fui a Arraal Siete Tazas y ahí pude apreciar lo que es un poco de la naturaleza de Chile. Pues sí recomendaría la experiencia de estudiar un semestre en Chile porque me parece un país seguro que te da la mano cuando la necesitas, así también su infraestructura es muy elevada y cuenta con muchos parques y naturalezas que son llamativas a la vista. Santiago también tiene muchos lugares por conocer, tiene una naturaleza espectacular, el sur es una parte muy importante de como tal Chile, tiene varios lugares donde tú puedes sentirte agradado y seguro. ¡Gracias! ¡Gracias!